En medio de la escala de tensiones en la península coreana, Estados Unidos y Corea del Sur realizan el primer entrenamiento del despliegue de sistemas de misiles TAAAT. Las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur han realizado por primera vez el entrenamiento del despliegue del sistema terminal de defensa aérea de gran altitud TAAAT por sus siglas en inglés, un avanzado sistema de defensa aérea de misiles de fabricación estadounidense capaz de interceptar misiles procedentes de Corea del Norte en el territorio surcoreano, han anunciado este viernes las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur, USFK, por sus siglas en inglés. Este ejercicio mejoró la preparación para el combate de la unidad TAAAT y la postura de defensa combinada entre la República de Corea y Estados Unidos en preparación para la avanzada menor de misiles de Corea del Norte, han comunicado los dos países. El despliegue se realizó en los ejercicios militares conjuntos Freedom Child de 11 días que continuaron hasta el viernes, según ha publicado la agencia surcoreana de noticias YONAP. La noticia sale a la luz después de que el ejército norcoreano probara este mismo viernes un dron submarino de ataque nuclear con capacidad según los medios norcoreanos de provocar un tsunami radioactivo superpoderoso. Corea del Norte denuncia los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur como una de las razones de sus pruebas de armas y como preparativos para una guerra de agresión en su contra. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.